Mazzatlán, Sinaloa El concierto que Carlos Rivera ofreció en Mazzatlán estuvo a punto de cancelarse por la falta de seriedad y compromiso del empresario que lo contrató, quien desapareció con todo, sin pagarle al cantante. Los organizadores de la expo Feria Canaco tampoco se hicieron responsables de la vergonzosa situación, sin embargo Carlos Rivera demostró su profesionalismo y salió al escenario para complacer a todo su público. Con un grito ensordecedor, el intérprete originario de Huamantla, Tlaxcala, fue recibido por el público mazatleco, que alegría estar con ustedes por primera vez en concierto, esta es una noche que no me podía perder y quiero que se dejen llevar porque esta, es nuestra guerra tour, dijo el cantante para agradecer y dar la bienvenida a todos. Los ánimos subieron de tono cuando el cantante eligió de entre el público a una chica. Foto, Víctor Hugo Olivas acompañado de cuatro bailarines, diez músicos y una producción espectacular, el ex académico inició su show precisamente con, Guerra, nombre que le da título a su tour. Infinidad de piropos, gritos y palabras comprometedoras de sus seguidoras recibió Carlos Rivera durante toda la noche, quien no hizo otra cosa más que consentirlas y desde luego agradecer su presencia. Los ánimos subieron de tono cuando el cantante eligió de entre el público a una chica para invitarla a subir al escenario y con ello interpretar contigo. El segundo cambio de vestuario vino cuando Carlos Rivera interpretó, Recuérdeme, canción principal de la película Coco. Palabras comprometedoras de sus seguidoras recibió Carlos Rivera durante toda la noche. Foto, Víctor Hugo Olivas, el debate luego siguieron otros temas románticos como el hubiera no existe, te amo, sería más fácil, grito de paz y si te vas. En la segunda hora de show Carlos Rivera encendió el corazón de los asistentes y logró ponerlos de pie al interpretar temas bastante movidos como valió la pena, bendita tu vida y gracias a ti, con los que además. Demostró ser un artista muy completo, ya que no solo posee una gran voz, sino que además una habilidad para el baile, pues dejó a más de alguna con la boca abierta con sus sensuales movimientos. Carlos Rivera se despidió a la una de la mañana, sin embargo el público lo hizo regresar al escenario al grito de otra. Complaciente con todos ellos, el intérprete continuó con, Si me muero, una canción que cantaron a todo pulmón. Con un grito ensordecedor, el intérprete originario de Huamantla, Tlaxcala, fue recibido por el público mazatleco. Foto, Víctor Hugo Olivas, RL Debate siguió con, Como pagarte, y finalizó con, Regrésame mi corazón, una balada que no hubo un solo asistente que no bailara y disfrutara desde sus asientos. En ese preámbulo, sus músicos, parte del SAF y bailarines, se concentraron en el escenario para despedirse de un público que se mostró satisfecho y con un buen sabor de... Boca, dato en la rueda de prensa que ofreció minutos antes de su presentación, Carlos Rivera compartió, UU de la próxima semana estrenará nuevo sencillo que hizo a dueto con Laura Pausini. En esta nota.